¡Tanto que estaban deseando que saliera de la cárcel y ahora nadie se acerca para darme un abrazo! ¡Julieta, mi niña! ¡Ay, qué alegría! No sabes las ganas que tenía de darte un abrazo como Dios manda. Y yo a usted, abuela. ¿Cómo está? Ahora feliz. Julieta, no te esperaba tan pronto, amor mío. Muchachos. Saúl, me estaba ayudando a adelantar trabajo para quedarme libre a mediodía y dedicarte todo el tiempo a ti. Y mira, nos has cogido con las manos en la masa. ¿Pero qué se cree si yo he sido la primera sorprendida cuando he visto aparecer al señor Reneses con los papeles de mi libertad? Ha sido usted muy eficaz. Las cosas han ido rodadas, no es mérito mío. Bueno, algo habrá hecho. Cumplir con mi obligación. Y sin faltar a ella, debo informarles de las condiciones que ha puesto el juez para decretar la libertad de Julieta. Puede esperar, quiere una chicoria. Doña Consuelo, su nieta técnicamente no está libre, sino bajo arresto en el domicilio. Pero dormirá en casa, ¿qué es lo que importa? Eso sí, pero si mira por aquella puerta, verá dos guardias custodiándola. ¿Entonces esos hombres no se moverán de ahí? Solo para ser relevados. Vaya. Pues qué pesadez. No se preocupe por ellos, de ella Consuelo. Cumplen con su trabajo y reciben un buen jornal por ello. Bueno, abuela, el caso es que soy peligrosa para la sociedad y que tengo que estar vigilada constantemente. Sea como sea, Julieta no podrá abandonar esta casa bajo ningún concepto o pena de volver a presidio. Y no la abandonará, descuide. Aunque tantas amistades como la han ayudado estarán deseando verla. No hay ningún inconveniente en que reciba visitas. Es ella la que no puede salir de casa. Hasta después del juicio. No lo sabemos, aún ha de celebrarse y no lo hemos ganado. Así que por favor, mantenga la cabeza fría y en su sitio. No se preocupe, señor Renés, es que me portaré bien. ¿Quién debe preocuparse es usted, Julieta? Lo entiendo. Y gracias por todo. Bien, les dejo entonces que tengo muchas cosas que hacer. Otro día aceptaré su achicoria. Cuando usted guste. Esta es su casa. Y a mí no me invita, porque yo sí tengo hambre. Pasa adentro. Te vas a chupar los dedos con lo que te tengo preparado.